Tienes en Simify todo lo que necesitas para el sim racing desde volantes hasta copies, pasando por pedales, guantes y lo que quieras. Además tienes un 3% de descuento en todo lo que compres si entras a través del link de la descripción. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Automovilista 2. Normalmente cuando hago un vídeo de este simulador es porque ha salido algún tipo de contenido nuevo, pero hoy me temo que este no es el caso, hoy vamos a hacer una excepción y es que para mí hay dos cosas en las que este Automovilista 2 precisamente está por encima del resto de opciones. La primera cosa, la más obvia, el contenido clásico es espectacular y la segunda, algo heredado de Project Cars 2, que es el tema de la inmersión visual que produce especialmente cuando estás en pista con lluvia. Para mí, incluso aunque vea que Assetto Corsa Competizione, por ejemplo, técnicamente sea superior, algo tiene este Automovilista 2 con este motor gráfico que era el que usaba Project Cars 2 que, no sé, lo hace que sea para mí al menos más espectacular. Y hoy vamos a hacer una demostración de eso. Estamos en Daytona Road con estos bichos de Grupo C a ver qué somos capaces de hacer. Primero, a ver si somos capaces de ver algo en la salida porque tiene pinta de que la cosa va a estar bastante oscura. Adelante. Bueno, allá vamos. Lo primero, encender esto. Muy bien. Quizá hay que ponerlo así, más rápido. Y las luces. Supuestamente, supuestamente tengo las luces encendidas. No veo nada. No sé por qué. Yo le estoy dando. No, no, no me hace caso. Vamos a asumir que están encendidas. Es eso, son tan malas que no, no, no hacen ningún tipo de efecto. Venga, vámonos. Let's go. Vámonos. A ver la IA cómo se comporta. La he puesto casi a tope, así que veremos. Primera curva en Daytona. Ay, Dios mío, qué miedo. Vamos frenando ya. Calma. Ay, Dios mío. Que se me duerme la IA. Vamos. ¡Madre de Dios! ¿Pero qué hacéis? Oye, yo aprovecho. Ah, pero en serio. Una cosa es pasar a un par de coches, otra cosa es pasar a diez coches. Que es literalmente lo que he hecho. Uy, Dios mío. Venga, calma. Esto acaba de empezar. Tranquilidad. Bloqueando un poco por dentro. Vale. IA sigue un poco atontada. Espero que ahora vaya mejorando. ¡Oh, Dios mío! Esto subirá mucho. Y ahora va a sobrevirar al dar gas. Ahí está. Ahí está. Me pasa este señor. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Ahora estrenamos ya. Cuidado. ¡Cuidado! Ahora sí, ¿no? Ahora sí me he metido bien. Perfecto. Uy, delante. Muy lentos. Muy lentos delante. Vale. Pasamos bien. Y vamos a entrar en breve. ¡Oh, Dios mío! Hay que dar puntita de gas y ya está, ¿eh? A lo van. ¡No, no, no, no! ¡Uf! Se me lo ca... Yo no he sido. Yo no he sido. Yo no he sido. Mierda, un coche por dentro. No puedo hacer más. No podía hacer más ahí. No podía hacer más ya. Saliéndolo mal de esa forma. Venga. ¡Ay, Dios mío! La chican. ¡Ay, Dios mío! La chican. ¡Ay, Dios mío! No veo nada. No, es que no veo nada. No veo absolutamente nada. Tengo un coche a la derecha. ¡Madre mía! Pasó todo. Dios. No veía nada. Otra vez. Otro puesto perdido. No pasa nada. No pasa nada, señores. ¡Qué devastre! ¡Qué guapo, por Dios! Madre mía, ¿cómo corre esto ahora, no? Ahí está. Sí, señor. Venga, perfecto. Perfecto. Está lloviendo menos ya, ¿eh? Bastante menos. De hecho, igual no está ni lloviendo. Hay mucha guantista, evidentemente. Y a ver esto. Lo paramos, lo paramos. De hecho, voy a ir por dentro al 36, ¿eh? Hombre, tanto que voy por dentro. No, ya va. O sí. Puntita de gas. Ay, estoy en paralelo aún. Sí, señor. No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. Dulo, perdón, perdón, perdón. ¿Estás bien? No podía pararlo más ya. Ha frenado mucho él. Venga. Adelantado. Sorry. Netcode. Dios mío. ¿Cómo he hecho esto? ¿Cómo he hecho esto? Eh... A ver. Está vivo. No lo he matado. No sé cómo está vivo. Madre mía. Pobre, pobre Dunlop. No pasa nada. Iba muy lento. Joder, casi me cargó el de delante también. Venga, salimos a lobal. La vuelta está siendo un poco... ¿Eh? Pero esa tracción... Madre mía. Pero cómo traccionan así, por Dios. Se ve un poco carril ya. Sí, sí. Joder, un poco, no mucho. Allá no. Allá no hay carril. Madre mía, tú. Está ahí el de Dunlop, eh. Tan mal no ha salido parado. Venga, ahora se ve mucho más ya la chican. Así que espero que con más calma lo hacemos ahora bien. No, me he subido mucho el piano. Me he descolocado ahí. Me he echado ahí. Uff. Venga, vamos. Estamos en la vuelta 3. Estamos P20. Espectacular. Eso sí, en tierra de nadie de momento. Venga, a ver si hacemos bien esta primera parte. Que adelante está la guía muy pegada. Y eso seguramente haga que vayan parados. Ojo detrás. ¿Pero cómo corren? ¿Pero cómo corren? ¡Dios mío! Lo paro. Lo paro. Lo paro. Lo paro. Lo paro. Lo paré. Perfecto. Vale. No, pero claro. Hay que salir con calma. Estaban ahí pegándose los dos. Yo aprovecho. Yo aprovecho. Puntita de gas. Salimos bien. Vale. Perfecto. Venga, va. P17. Se puede hacer no a tope, pero bastante más rápido. Esta está mucho mejor ya, por lo que veo. Aunque la IA sigue yendo bastante lenta cuando va junta. Fijaos. Solitario van bien, pero juntos van horribles. Horribles no, pero bastante mal. Venga, salimos a la bala ahora. Mirando adelante. Vamos a pegar un poco. Salimos bien ahora, ¿eh? Pero. Pero. Pero, ¿cómo sale? ¡Mirad! Pero esa atracción, ¿de dónde sale? O sea, yo en frenada me los como, pero en salida de curva. Ahí pierdo medio segundo. Bueno, más. Paralelo a la chican. No veo el problema, ¿eh? No veo el problema. No lo veo. Vaya, pues no. Pero, no te me pongas delante así, desgraciado. Aquí, por ejemplo, bien. Salgo bien de esta. Bueno, más o menos. Pero la salida lo vale. ¿Qué es eso? Por Dios. Muchísima agua aún aquí en esta parte. Vamos de nuevo a la frenada de la curva 1. Dos vueltas para el final. Ya, de hecho, hay un montón de sol. Lógicamente, entrar en boxes no tiene sentido. Esto ya está bastante seco. Muy exagerado el cambio, es cierto. Ahora que se puede frenar más tarde ya, ¿no? Claro, hombre. Mirad, se puede frenar más tarde ya. Hombre, claramente. 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 Hay 17. A ver si podemos llegar al P15. Ya están todos juntos aquí. Están todos pegándose. Pero claro, llega la salida del oval y pierdo la vida. Pierdo la vida. ¿Puedo quitar ya el limpiacacharros, no? A ver. No, llega. Esprae, claro. Esprae va a llegar. Uy, casi llega algo más que no espera ahí. Pues estoy por dentro. Aprovecho. Si hay tracción ahora por dentro, salimos bien. No, no, mucho agua aquí. ¡Ah! Que va. Y llega la salida global. Por dentro ahora. Aprovecho. Ahí está. No te lo esperabas. No te lo esperabas. En serio. Yo por la zona seca. O más seca. Y él por la zona mojada es la mejor que yo. Y fijaos los de adelante. No sé qué pasa en la salida global, pero es que me parece imposible. Ay, Dios mío. Three wide. En la chican. ¡Va es muy lento! Pues le sigo a este señor. No, no. Paralelo aquí no. Y menos por fuera. ¡Ay! ¡No me ha hecho desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! A por él. A por Bauer. A por Jack Bauer. J. Bauer es. Es Jack Bauer. Pues nada, oye. Vamos. No le corre el coche, eh. No le corre. ¡Hala! ¿Qué haces ahora, Jack? Última vuelta, eh. Vamos. ¿Y ahora qué haces, desgraciado? Venga. ¡Hala! Venga, frenamos bien. Y a por el siguiente. Digamos que me ha ido un poco largo, ¿no? ¡Cálmate, Jack! Claro, el tema es que si llegamos a lo val detrás no podemos hacer nada, porque en lo val yo salgo parado. Tengo que pasarle antes y aguantarle. Y va a ser que no. Ya, de hecho, me pasa ya Bauer otra vez. Aguanto, aguanto, aguanto. Ahí está. Esto necesitaba y aguantar ahora. Fácil. En serio. Me voy largo, me voy largo. No, paro, 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 no, paro. Me pasan todos. Porque yo no puedo traccionar aquí No puedo traccionar Me he calentado Venga, este es el que le corre poco al coche Ya, power, vamos O sea, es hacer vila chican De hecho, igual le paso hasta Ojo, ojo a la derecha, ay que me Si, había una curva que hacer Vamos, oh Dios mío, espérate A ver de aquí a meta Espérate, no Aguantamos, aguantamos, aguantamos 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 Bueno, a ver, la idea muy rara En frenada, frena súper pronto normalmente Pero luego en salida de curva Especialmente Aquí, en esta curva La salida al oval Yo no puedo estar ni remotamente cerca De lo que hacen ellos Pero una diferencia exageradísima Habrá estado guapo, por supuesto Pero un poco Un poco extraño, la verdad Y sí, está muy exagerado el tema De lo que es el cambio de la pista Fijaos que Estará básicamente, bueno Supuestamente seco a nivel visual Porque cuando Acelerabas No se notaba tan seco Y han pasado cinco vueltas Realmente Pero bueno Que a nivel a mí de inmersión A mí este automovilista 2 Me parece espectacular Vamos a ver un poco la replay Primero La salida Donde hemos pasado a Literalmente Diez coches por fuera Porque se han quedado paradísimos En la curva 1 De hecho aquí he esquivado Y nada Fijaos Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Y diez Ahí está Pues eso Un poco exagerado Bastante exagerado Pero a mí estas tomas Me parecen espectaculares Que eso Que igual no son técnicamente Las mejores Del mundo Pero tiene algo No sé Que me encanta Eso ya venía De, es cierto De Project Cars 2 Que es el mismo Motor gráfico Vamos a ver Las peleas y la Chican Que ha habido La Chican Hemos tenido Cositas extrañas Para pasar la replay Hay que hacerlo así Lo cual Me encanta Es maravilloso No puedes pasar aquí A la vuelta 4 No puedes Es hacerlo así Que bien Genial Vuelta 4 Llegamos a la Chican Donde hemos tenido Hasta Freeway Diría yo Aquí en esta parte No miento Me he ido a la derecha Para pasarle a Jack Bauer Pero aquí caro Hay que hacer la curva Ha habido un problema Muy serio en esta zona Hay Jack No ha querido hacerla Ahí está Pero bueno Así es la vida Así es la vida Aquí hemos salido Más o menos normales Y todos juntos Ahora adelantarle Por punta Ahí he tenido Un pequeño latigazo Nada del otro mundo Teniendo en cuenta Que el de delante Que el coche verde No corría absolutamente Nada en recta Y aquí última vuelta ya Pelea con Jack Bauer En paralelo Ahí estamos Yo por dentro Y por fuera Le he pasado del todo Pero aquí Hemos empezado a Complicarnos la existencia Yo por dentro El 82 Perfecto Muy bien En principio estaba bien Pero aquí El coche digamos que Tururú Ahí está Más con el piano Con la hierba Y aquí he ido a defender por dentro ¿Qué pasa? Que he ido larguísimo Y la he moliado La he moliado pero mucho Porque si ya tracciono mal Por el sitio bueno Imaginaos por el sitio malo Y ahora vamos a ver La última chicane Donde creo que Creo que Se la ha devuelto A Jack Fijaos el 59 por detrás Venía volando Se va a la derecha Y a la izquierda Freeway con Jack Bauer Y aquí Pues bueno Digamos que La curva No ha sido la mejor del mundo Aquí Se me ha olvidado Que había que girar Y hemos pasado De mala manera Pero hemos pasado No precisamente De la forma más legal del mundo Pero en la vuelta anterior ¿Qué? En la anterior ¿Qué? Pues ya está Una por otra Pero eso Es cierto Hablando un poco más en serio La IA hace cosas En general un poco extrañas Y nada más Gracias por acompañarme En este pequeño vídeo Sé que hoy no ha sido Un vídeo muy currado Hoy no tenía tiempo Para hacer más Así que sin más Espero que simplemente Lo hayáis un poco disfrutado Y mañana por cierto Si todo va bien Tendremos review De un nuevo volante Repito Si todo va bien Que espero que sí Sed buenos Si os ha gustado Me gusta Si no un dislike ¿Qué le voy a hacer? Ya sé que no ha sido Un vídeo más currado Que otros días Pero oye No todos los días Tengo el tiempo ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida Qué pena más grande Venga Sed buenos Adiós Bye bye